Él lleva meses triste, pero nadie se da cuenta, y cómo lo van a saber si él sonríe de la misma manera. Cómo van a saber que está roto si cada día se planta fuerte y camina con firmeza. Aunque sus piernas a cada paso flaquean, la gente va y viene, pasa a su lado y se para enfrente. Y siguen sin saber que él está perdido y que su mundo se detiene, o tal vez sí saben, pero no dicen nada. Han de pensar que es algo pasajero y él sabe que sí, que por mucho que esto lo esté ahogando, tiene que terminar tarde o temprano. La tristeza no son sólo lágrimas, en él son sonrisas. La tristeza juega con el mundo y se disfraza de alegría. Él lleva meses triste, pero nadie se da cuenta, y cómo lo van a saber si él sonríe de la misma manera. Cómo van a saber que está roto si cada día se planta fuerte y camina con firmeza. Aunque sus piernas a cada paso flaquean, la gente va y viene, pasa a su lado y se para enfrente. Y siguen sin saber que él está perdido y que su mundo se detiene, o tal vez sí saben, pero no dicen nada. Han de pensar que es algo pasajero y él sabe que sí, que por mucho que esto lo esté ahogando, tiene que terminar tarde o temprano. La tristeza no son sólo lágrimas, en él son sonrisas. La tristeza juega con el mundo y se disfraza de alegría.